La vida siempre da rebancha. Ayer me tocó a mí estar vencido, sentirme solo, triste, abandonado. Y apareciste vos, tendiéndome tu mano desinteresada. Hoy me toca a mí estirar mi mano para ayudarte. Y jugarme entero por tu causa. Usted ya está fuera del establecimiento, Mancilla. Espero que no complique las cosas, Mancilla. Al fin y al cabo no es el primero ni será el último profesor que es expulsado de un establecimiento. Está bien, sí. Ahora no entiendo cómo toma esto así tan livianamente. No, es grave, es grave. Es gravísimo, gravísimo. Así que le recomiendo que vaya escribiendo un alegato o un descargo o algo que le sirva como antecedente del Elite Way School. En todo caso yo... León, lo voy a pensar. Puede ser lo que me dice, sí. Ahora, tengo algo importante que hacer, discúlpeme. Bien. Profesor, ¿se va a servir algo? No, no vine por eso. ¿Y para qué vino? No, vine porque Tomás me mandó decirte yo me había olvidado que no puede salir con vos hoy. Ya sé, igual ya me iba. ¿Por qué? Me voy a mi casa, tengo una montaña de ropa para planchar. ¿Pero me vas a dejar plantado a mí? Pero no habíamos quedado nada, profesor. Bueno, no importa si no vas a salir con él, yo no tengo nada que hacer. Podemos ir al cine. Podríamos ir a comer algo antes, ¿no? ¿En serio? Sí, ahí te pueden servir a vos. ¿No? Marcos, ¿qué haces ahora acá? Vení, vení, vení. Vas a ser testigo del nuevo experimento de Marcos. Un día yo me voy a ganar el premio Nobel, ¿eh? ¿Y a quién se lo vas a Ica? Y a mi novia. Bueno, sí, sí tengo. Igual yo creo que es más fácil que me gane el premio Nobel antes de encontrar una chica que me quiera. Marcos, no es tan difícil como vos pensás. Tomá. Tomá. ¿Qué es esto? El email que llegó de Maritza, para vos. ¿Maritza? ¿Sí? No, léelo vos, léelo vos. Marcos, ¿cómo lo voy a leer yo? Yo lo doblé y te lo traje. Ni lo miré. Tomá. Debe ser la respuesta a mi pregunta. Yo nunca me le declaré a una chica. ¿Qué hago? Ábrilo y léelo, Marcos. ¿Qué dice? Me dijo que sí. Tengo novia, tengo novia, no 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 tengo novia. ¿Ves que tengo todos los papeles al día? Bueno, entonces puede quedarse tranquilo. Eso es lo que trato de hacerles entender a sus muchachos, a los inspectores municipales. Pero ellos me presionan todas las semanas, que falta un papelito, que falta un sello. No hay ningún problema, usted dígale simplemente que es amigo de Bustamante. Ellos van a entender, y va a estar todo bien. Yo quiero que se respeten a los comerciantes, buena gente como usted, ellos van a entender. Gracias, señor intendente. En la próxima elección lo voy a votar. Usted es un gran hombre. Hola. Margarita, sí. ¿Me averiguaste lo del cheque? Sí, hay un cheque que yo di y que no me lo debitaron de mi cuenta corriente. ¿Cuál es el importe? Sí, ya sé cuál es. Bueno, deja, yo me ocupo. Bueno, entonces, ¿la mina estaba buena o no? Tenía una formita o algo. Sí, estaba, estaba buena. ¿Cómo estaba? Sí, sí, nada más. Era un camión infernal y sí, sí, nada más. Bueno, puede ser, pero se la pasó riéndose toda la noche. ¿Qué querés? Una divina, ¿cómo? ¿Qué una divina? Una tarada, la mina. ¿Le pegaste un par de besos? Pero qué un beso. Cada vez que me acercabas empezaba a reír. Pero yo sabía que la agarraba, le daba unos besos. Ah, sí, sí, amigas, estábando. ¿Vos de dónde sacabas a tus amigas? Lo quiero. Che, hermano, te hago un favor, porque te quisiste levantar la moza y te hacés ser loco. Así estaba divina. Con las minas te hay, con las minas que hay en el colegio y te agarrás acá. ¡Cá! Tomás, vení conmigo. Pero no, pero tengo que ir a clase. Que ellos dos vayan a la clase, vos venís conmigo, tenés que hacer un trabajo. Ah, yo me saqué de matemáticas, giles. Chau, chau. Sí, sí, quiero que me consigas el mejor hotel en Manhattan, con la mejor suite. Y por favor, conseguime las entradas que te pedí. Cuando tengas todo eso, avísame, ¿sí? Gracias. Hola, mi amor, me tenés que felicitar. ¿Por qué? Porque hice todos los deberes muy bien. Tenemos el mejor hotel en Manhattan, la mejor suite y todas las entradas para los mejores shows. ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Ay, mi amor, no creo que pueda ir. ¿Qué te arrepentiste? No, no, no. Mirá que si por mí está todo bien. No, te juro que no es eso. ¿Y qué es entonces? Me surgió un caso, es muy importante. A ver, contame. Un empresario teatral. Parece que hay en juego mucha plata. Alguien le habló muy bien de mí y quiere que lo represente. Está muy bien. No. Pero te tenés que poner contenta. Es un crecimiento para vos, mi amor. Está muy bien. Para viajar siempre hay tiempo. No, pero yo quería hacer este viaje. Lo teníamos pendiente hace mucho. No te preocupes, pero vamos a poder hacer en cualquier momento. ¿Sabés qué? Yo te quiero mucho. Y no quiero hacer un obstáculo en tu carrera. ¿Sí? Ya mismo hago todos los cambios. Peter, por favor, me comunicas con mi secretaria de Nueva York. Como no, señor, enseguida. Quedate tranquila. Cuando yo vuelva, vamos a poder ir a donde vos quieras. Señor, por favor, tome la línea. Bien. Sí, Betty, soy yo. Te voy a hacer unos cambios de lo que te dije antes. Sí. Santiago, decime una cosa. ¿Qué tengo que hacer con estos libros? ¿Guardarlos? No leerlos. ¿Me estás cargando? Ética para amador. ¿Qué es la ética? Ética con papas fritas, ética a la boloñesa. Voy a vomitar ética. Bueno, no es la idea. Entonces. Quiero que aprendas bien qué es la ética. ¿Me estás cargando? ¿Me estás hablando en serio, Santiago? Correctamente. ¿Pero por qué tengo que leer esto? Después te lo voy a explicar. Lo bueno es que no tenés límite de tiempo. Así que podés tardar una hora o un día. O una vida. Marcos, te podés apurar. ¿Esperás un segundo? Te podés apurar que vamos a llegar tarde a clase, por favor. Bueno, pero antes me tenés que apurar que vas a ser completamente sincera conmigo. ¿Está bien? En serio te lo digo, eh. Marcos, te lo juro, te lo re juro si querés. Dale. Horrible, ¿no? No, no para nada, Marcos. Pero, pero ¿cómo se te ocurrió así un cambio tan, tan audaz? Porque, porque yo quiero sorprender a Maritza. ¿Te parece que la reciba así para cuando vuelva? Sí, 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 me parece. Se va a recopar. ¿En serio? Sí, en serio, te lo juro. Esto de compartir el baño con los becados me enferma la cabeza. Si todo sale bien, hoy mismo nos deshacemos de ese tarado. No, no, y si sale mal, ¿qué pasa? Ay, ¿por qué tiene que salir mal? Si yo misma te voy a estar filmando cuando ese tarado te entregue esa porquería. Mira, mira, no va a haber duda de quién es. Bueno, pero tengo miedo porque Joaquín es un chico pesado. ¿En serio? Ay, Vico, con nosotras nadie puede. No tengas miedo. Imagínate, ¿por qué es tan difícil ser yo? Porque tengo todo bajo control. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ay, vine, vine, vine. ¿Qué haces? No tengo la cámara, no tengo la cámara. No te la puedo entregar ahora. ¿Qué hacemos? Disímula, disímula. Vamos. ¿Qué lindo, Pilo? Sí, vueltamente. ¿Qué tal? ¿Me dejas sola? Eh, estamos hablando, nene. Es un segundo, nada más. Por favor, dale. ¿Eh? Ya tengo la tuya, ¿eh? Ay, ¿qué, qué, tan rápido? Sí, tú vas, agarrá. No, 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 ahora no, ahora no. ¿Por qué? Eh, porque no tengo la plata ahora. No, no importa, vos agarrá. ¿Cómo me la das? Ah, le quiere que nos vea alguien. Ay, 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 ya tenés un mito en el brazo, mira. Ay, ay, ya tenés un mito en el brazo, mira, ya tenés un mito en el brazo, mira, ya tenés un mito en el brazo. Chicas, empieza la clase de ustedes. Ay, ay, ya tenés un mito en el brazo. Si tú eres tan 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 más allá de tus años I would have been able to control myself Si tú eres por mi atención Tú no hubieras sido un buen Y si tú eres por mí Tú no hubiera nada más Yo, esto podría ser un mes Pero tú no te parece Y yo, no te voy a decir Y yo, no te voy a decir Y yo, no te voy a decir Ah, Mancilla, usted lo estaba buscando ¿Qué pasó? Hay una persona en mi despacho Que quiere hablar con usted Seguí con lo tuyo, yo ahora vuelvo Se trata del doctor Robles El abogado de la comisión directiva Que vino por el asunto de sumario Usted va a cumplir con todas las formalidades ¿Qué le va a pedir? ¿Un informe a cada profesor sobre mí? ¿Por qué no deja las ironías para otro momento, Mancilla? Esto que usted hizo de salir con el alumno Gustamate sin autorización Es muy grave Le puede costar el puesto Bueno, yo me hago cargo ¿Qué más quiere que haga? Voy a colaborar en todo lo que sea necesario Bueno, muy bien, sígame ¿Qué haces ahí? ¿La hacen? Eh, estaba buscando a Tomás Bueno, el alumno escurra Está trabajando con el profesor Mancilla Así que, vuelve al aula Inmediatamente, vamos Quedate tranquila Joaquín no te siguió No, bueno, bueno Pero quedate ahí Disimulá, mirá el espejo No sé Lo que no entiendo Como eso para conseguir tan rápido Esas pastillas Yo tampoco entiendo Joaquín es rápido para todo Disculpa Bueno, bueno Pero yo no tengo la culpa Ay, nadie le está echando la culpa Vico Bueno, tenemos que conseguir Esa filmadora urgente Ya Quedate tranquila Yo me encargo Hola, papito Oh, mi amor Ay, no sabés lo contenta Que me puso a recibir tu llamado Y bueno, por eso te llamé Ni bien corté con vos Me puse a hacer planes Para el fin de semana Me imagino que me llamaste para eso, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a navegar? Sí No ¿Sí? Bueno No, que sí, sí, sí Podemos ir, pero No, te llamé por otra cosa Para ver cómo estás vos Ah, bárbaro Mamá y papá están bien Y yo, bueno, sabés que Cuando estoy con vos Estoy más que contenta Te extraño mucho ¿Todo bien? Sí ¿Y el resto de tu familia? ¿Tu primo? Ah, Matías, bárbaro Los otros días hablé Me llamó para contarme Que está re contento De trabajar acá Viste, está cerca de Luna Que le tira onda Así que ¿Ella le tira onda? Claro, tienen la re onda ¿Viste que ni bien se conocieron? Hubo así como impacto Pero después la relación Fue como pegando más fuerte Está re contento Silencio, por favor Perdón, profesora Buen día Buen día Eh, chicos, chicos Vamos a parar un segundo Escúchenme Alguno me puede decir que pasa Porque los noto muy preocupados Profesora, estamos un poco preocupados Porque nos enteramos De que quieren echar al profesor Mancilla ¿Es verdad eso? No, no tienen que llevarse de rumores Al profesor Mancilla Se le ha iniciado un sumario Nada más Eso es todo Por lo que escuché en la secretaría Mancilla tiene la soga en el cuello Lo rajan sí o sí No, no puede ser Acá nudo, tu viejo Una cosa más para agradecerle Lo echa en la Mancilla por culpa a mí Y me muero Encima es el único profesor que nos banca Pablo, escuchame una cosa Tenés que hacer algo Sos el único que le puede sacar la soga Del cuello a Mancilla Ya voy Hola nena ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Esperabas a otra persona? No, estaba por salir Bueno, yo también estoy apurado Quería preguntarte por el cheque que te di Porque no me lo debitaron de mi cuenta Decís que no sé qué pasó ¿No lo depositaste? ¿O lo perdiste? ¿Que eres otro? ¿Que eres más? No, no ¿Qué pasa? No lo deposité Porque no lo quiero ¿Por qué? ¿Todo aumenta? ¿Es por eso? No No lo quiero porque tu hijo es una persona increíble Se lo ganó solo Paula, quiero creer que no lo volviste a ver ¿Por qué? Porque yo te lo prohíbo No me gusta la gente que mezcla los tantos Y vos me hiciste un favor a mí Así que olvídate de que mi hijo existe ¡Qué onda! Sí, Quique, sí Sí, yo le digo Quedate tranquilo Sí, sí, como quedamos Ok, adiós Este tipo está más denso que antes ¡Ay, qué horror! ¿Qué pasa? ¿Te pudiste comunicar con Quique? Sí, acabo de cortar Ay, ¿qué pasó? Me dijo que te quiere ver sí o sí Pero de lo otro no largo a ninguna Mutis total Ay, Dios, no sé qué hacer Ay, mira, acordate que ese tipo estaba muerto con vos Y es un plomazo Ay, tenés razón Sí, la verdad Yo que vos me olvido de este asunto Y listo, chao Tenés razón Abrí la agenda y llamá Pero si recién me dijiste que no No, nada Llamalo y decirle que venga a verme en un par de horas Bueno, todo sea para que Mía se pueda enterar algo más de lo que pasó con su mamá Ay, ¿qué te pasa? Que pones esa cara Nada ¿Vos estás segura de lo que vas a hacer? No, pero igual lo voy a hacer Mirá que si se entera Colucci Se te va a armar una que te la voy a odir, ¿eh? Ay, mi amor Ese no se entera de nada Porque ni siquiera se ven los pies Che, ¿tu hijo nos pagará las cenas que nos debe? Sí, sí, comida, Guido Bueno, comida ¿Nos pagará o no? Ay, papá Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? ¿No te habías molestado? ¿Por qué no nos mandaste a Peter? No, bueno, en realidad te quería decir Alguna cosita personalmente ¿Qué pasa? Mirá, Mercedes no va a poder ir a New York Ay, qué pena Hola ¿Se acuerda de mí? Ah, sí ¿Se acuerda? Guido Ah, Guido, Guido ¿Cómo estás? Bien, cero KM Eh, bueno Me voy de cuerpo ¿Sí? ¿Podés no ser tan vulgar Adelante de mi hija? Eh, qué mal pensado Este cuerpo se va Pero al revés Sí ¿Qué es el juegui? Sí, sí Anda ¿Quién es este ordinario? Dios Soy capaz de ponerme de novia con Guido Con tal lengua que mi papá no viaje con Mercedes ¿Con ese negrito? Sí ¿Mía? Mi amor ¿Mía? 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y te soñé Y ya no sé Qué me pasó después Solo miré Te desnude la piel La secuestre Mi hebrew Segundo que te soñé. Bueno, ¿qué definiciones encontraste de ética? Eh, un montón. ¿Por qué debemos hacer lo bueno? Es una de las preguntas que se hace la ética desde siempre. Bueno, en general significa cualquier acción o cualquier objeto que contribuya a la obtención de un fin deseable. La bondad ética tiene que ver con el hombre, con los actos que se ejecute y que vayan a beneficiarlo a él o al otro. Bueno, tratá de leerlo como si te importara, ¿sí? ¿Qué más? Eh, la ética puede entenderse como el cumplimiento del deber. Relacionarse con lo que uno debe o no debe hacer. ¿Ahora me puedo ir? No, primero a ver si me podés explicar cuál de esas definiciones se ajusta a lo que le hiciste a Cata. Eh, Santiago, me olvidé. Me olvidé por completo. ¿Te olvidaste? Citaste a una chica y la dejaste plantada. ¿Eso te parece ético? Y a grandes rasgos esa es la situación del profesor Mancilla. ¿Cómo sigue el procedimiento ahora? Bueno, Robles ya habló con Mancilla, pero antes de tomar una decisión, la comisión va a tener que elaborar un informe. ¿Y nos van a consultar a nosotros? Obviamente. Todos y cada uno de ustedes va a tener que convocar su opinión. No veía la hora. Digo, para usted va a ser un alivio de un ofe. Ni que lo diga, ni que lo diga. Yo acepto la modernidad solamente en los electrodomésticos. Jamás en los sistemas pedagógicos. Estoy muy de acuerdo. Bueno, señor Unoff, yo... Lo único que me queda por decir es si... necesita alguien en ese puesto vacante puede contar conmigo. Bien, bien. Además quédese tranquilo porque yo desde ese lugar lo voy a poder apoyar a usted. Frente a la comisión, que es lo más importante. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, ya tenemos la opinión de Adela. Sí. Me gustaría saber la opinión de la señora Hilda. ¿Qué le va a decir a la comisión? Lo que voy a declarar es algo privado. Buenos días. Salgo con usted. Permiso. Sí, sí, Adela atienda. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Conociendo a la Hilda, no hay ningún problema, no va a hablar bien del profesor Gip. Ah, son el día y la noche en cuanto a lo pedagógico. Dunof, Mancilla ya está afuera. Entre la barbaridad de sacar a un chico sin permiso del colegio y nuestro informe, la comisión no va a tener dudas que hacer al respecto. Bueno, listo, ya tenemos todo. Bueno, lo tenemos que hacer ya porque otra vez no voy a poder escapar mejor. ¿Algún problema, señoritas? No. Sí, sí, en realidad sí. ¿No sabés a dónde están los varones, Blas? Hubo un cambio de horario, alumna Colucci. Tienen clases de gimnasia después de retirar. Y le aviso que por reglamento no puede tutear a los preceptores. Perdón. Bueno, entonces, después de la clase de gimnasia, vamos y le damos un merecido, Joaquín. Saludito, saludito, saludito. Sí, qué amargo que estás, Blas, ¿no? Sí, sí, que es tan churro que lo salva ese. ¿Pueden dejar de decir pavadas? ¿Por qué te pones así? Sí, ¿qué? ¿Pasó algo con él? Sí. Sí, chicas, pero me juran que no le van a decir nada a nadie. Mancilla, vení. Vení a acompañarme, vamos a decir la verdad. No aguanto más que estés así por culpa mía, ¿no? No te metas, se la van a agarrar con vos. ¿Conmigo no? Sí. Escúchame, si mi viejo me perdona, Dunof se hace el sota y listo. No pasa nada. No estoy hablando de Dunof, estoy hablando de tu viejo, justamente. Pero no, tampoco. Y menos tratándose de un asunto de minas. Además, de última, yo me la banco. Pero vos no, es tu trabajo. No. A mí me van a escuchar, vení. No vas a hacer nada, te prohíbo que hagas nada. Pero ¿por qué sos tan necio? No soy necio, estoy convencido de lo que hago. Pero te pueden echar por mi culpa, ¿no te das cuenta? No me importa, esto es lo que yo pienso y yo me la juego por lo que pienso, ¿está claro? Si me echan por algo será. Está bien, a lo mejor a vos no te importa. ¿Nunca te preguntaste qué nos podría pasar si te perdemos como profesor? Pedí, este, 20 leches chocolatadas. Y además pedí bastante cianuro para los tontitos de tercero. Sobre todo para los insolentes que dejan plantadas a las chicas. Hola, Cata. ¿Qué te traje? Pero decime, ¿vos te crees que las rosas curan un desplante? Pero vos no tenés cara, querido. Vos no podés hacer sufrir a una chica y aparecer a la mañana siguiente con una florcita. ¿Pero qué les pasa a ustedes los chiquilines? ¿Sabés qué les pasa? Ustedes no entienden nada de mujeres. Esa es la verdad. Gracias, pero creo que algo de razón tiene, Sandra. Lo que me hiciste ayer no estuvo bien. No, obvio que no, Cata. No, no sé, soy intarado. La verdad que no sé qué estaba pensando. Soy un inmaduro. Al final no puedo salir con chicas más grandes. Es así. ¿Me perdonás? Sí, sí, igual salí con Santiago, me llevo a comer y después al teatro. Ese tipo la verdad que es copado, ¿eh? Sí. Me hizo leer un montón de cosas, una pila de libros así, pero... Él fue el que me hizo darme cuenta del moco que me mandé. Así que, ¿está todo bien? Sí. Sí, igual estás en camino de ser un adulto tan lindo por fuera como por dentro. Con razón, Blas estaba tan cortado. El pobrecito estaba muerto de amor por vos, Mía. ¿Pero no te parece que si insistís él va a cambiar de opinión? Obvio que va a cambiar de opinión si Mía es la chica top del colegio. Bueno, pero él es el preceptor y corre un gran riesgo. Ay, va a ser como una historia secreta. No tengas ganas de insistir, Mía, está regalado. Me encantaría, me encantaría, pero no puedo. ¿Por qué? Porque hice una promesa que tengo que cumplir. ¿Qué promesa? Ponerme de novia con Guido. ¡Pero estás loca, nena! ¿Quién te manda a hacer esas promesas? No podés comparar a Guido con Blas. Sí, pero Mía tiene razón. Si vos rompés tus promesas, Diosito te castiga. Bueno, ¿querés más castigo que quedarte con Guido y perderte al bomboncito de Blas? La verdad no sé, no sé. Chicas, yo con Blas me siento re segura. Y además, es re linda. Bueno, olvídate de la promesa. No, no te olvides. ¿No crees que Dios tiene cosas más importantes que hacer que ocuparse de esto? No se puede acomodar la fe según las conveniencias. Aunque hayas hecho esa promesa en un cuarto cerrado, con los ojitos cerrados y para tus adentros, tenés que cumplir con tu promesa. Uy, ¿se pueden callar? Por favor, me estén confundiendo cada vez más. Bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Lo estoy pensando. No podés rendirte tan fácil. Ya está, Manuel. Perdí a Luna. Eso le tira onda, ya está, está re claro. Pero, ¿ha sido que Tatiana te contó eso para distanciarte de Luna? ¿Qué tiene que ver Tatiana? Para mí, la tiene entre ceja y ceja. Pero no, si tiene la mejor onda con ella. Y aparte no sabe que Luna me gusta. ¿Cómo no vas a ver si tú mismo se lo contaste? Pero hace un montón de tiempo. Mujer. Manuel, la perdí. Ya está. No, 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 no puedes rendirte tan fácil. Algo tienes que hacer, tienes que luchar por ella. ¿Cómo? Ya se lo tengo que hacer. No, no, no vas a hacer alguna locura sin pensarlo antes y no te metas. No, Nico, Nico. ¿Conoces este grupo? Sí, la rata, el Juan, ¿qué? Buenas. Hola. Acá tiene unos ejercicios de matemáticas resueltos. Ah, bueno, ¿de dónde los sacaste? Los hice hace un ratito. Bueno, gracias. Sí, gracias, sos un genio. ¿Necesitan algo más? Pidan, chicas, pidan que Matías resuelve todo. Eh, bueno, entonces después me haces unos ejercicios de química que no sabes, no los puedo entender. ¿Y sabes algo de inglés? Yes, of course. Oh, bueno, me sirve perfecto. ¿Podemos hablar un segundito? No, no puede, ¿no ves que está ocupada? Eh, tía, sí que puedo. No me contabas que sabías un día, ¿no? Yo no entiendo nada. Bueno, lo estuve pensando mucho y... El chico este te conviene más que yo. No, Nico, no empieces otra vez con eso. Y si, total no te disgusta. Vi cómo estabas a las risitas con él. Ay, estoy harta que desconfíes de mí. ¿Eso me viniste a decir? No. Lo que te vine a decir... Timbre, se terminó el recreo todo el mundo a clase. Sí, sí, señor Bustamante, por supuesto. Estamos tomando el tema del profesor Mancilla como prioridad número uno. Sí, 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 señor. Sí, sí, señor. Hasta luego, señor. Tenemos que hablar. Con los problemas que tengo con Bustamante, con Mancilla, con la comisión. Mirá, estoy harto, ¿eh? Harto. Dame solamente cinco minutos. ¿Cinco minutos? ¿Vos sabés que Bustamante acaba de hacer una denuncia? ¿Vos tenés idea de la gravedad de todo eso? Sorprendí a Pilar con Joaquín. Ah, sí. Marcel, ¿no estás atento? Pero, por favor, tengo un millón de problemas. ¿Cómo se ve que vos no tenés nada que hacer, eh? Bueno, justamente por eso vengo. Ah, sí. Me voy a hacer cargo de mi hija. Y ya que estamos, aportar un poquitito al hogar, ahora que vas a perder ese ingreso extra que tenías. ¿Quién te dijo que el tío de Joaquín nos iba a dejar colgados? Por favor, el chico sigue en el colegio. Sí, pero vos me dijiste que no le gustó tu actitud. Bah. ¿Qué es esto? Mi currículum. Y la solicitud pidiendo el cargo de profesora de inglés del Elite Way School. ¿Pero vos me estás hablando en serio? Bueno, ya vimos cómo los elementos pueden cambiar su naturaleza bajo los efectos de ciertos estímulos como el calor. Y ya vimos cómo los elementos pueden cambiar su naturaleza bajo los efectos de la noche. ¡Action! 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 Si se fijan en los apuntes, van a descubrir varios ejemplos de sustancias alterables por el calor. Algunos cambian de color, como el mercurio. Guido, ¿quieres ser mi novio? Guido, ¿quieres ser mi novio? ¡Action! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡No ves, me estás matando! Profesora Costa, el doctor Robles, como letrado de la comisión, viene a interiorizarse sobre el caso del profesor Mansilla. Doctor Robles, cualquier cosa, ya sabe, me encuentra en mi escritorio. Gracias. Profesora Costa, un enorme placer verla de nuevo. El gusto es mío, doctor. Un hombre joven, con una carrera tan brillante como la suya, merece todo mi reconocimiento. Siéntese, por favor. Gracias, muy amable. ¿Te dirá en qué puedo ayudarle? Debo actuar de oficio en el sumario que se le inició al profesor Mansilla. Sí. Lamentablemente estoy enterada. Necesito saber la opinión de sus pares y más la suya, con su trayectoria aquí dentro en la institución. ¿Qué me puede decir del profesor este? Doctor, en todos mis años en la docencia, nunca conocí a alguien tan bien dispuesto y tan preparado para enseñar. No solamente es un gran educador, además es una excelente persona y tiene el reconocimiento de todo el alumnado, que no es poco, doctor. No solamente es un gran educador, ¿eh? Eh, Mia, tenemos que hablar. Vení, vamos a hablar. Escuchame una cosa. El mensaje que me mandaste, ¿es verdad o es una broma? No. No, es verdad. ¿Sabés qué? Me enamoré de vos el primer día que te conocí. Bien, Mia. Así está mejor. Estoy muy ocupado con la campaña. No sé para qué me haces venir al colegio todo el tiempo. ¿Qué pasa? Escribí esto. ¿Vos escribiste esto? Sí, es una carta hacia mi padre. ¿Vos sentís todo lo que dice acá? ¿Vos sentís todo lo que dice acá? Sí. Sí, escribí lo que sentí. Bueno, después pensé que la podrían publicar para la nota, ¿viste? En la revista la nota que te van a hacer y por eso pedí que vinieras. Puedes sumar para tu campaña. Pero, Pablo, es la primera vez que vos te ocupás de mi campaña. ¿Por qué? Bueno, porque vos siempre te jugaste por mí, papá. Siempre quisiste ayudarme. ¿O no? Sí. Pero si vos te das cuenta de eso, quiere decir que estás madurando, Pablo. Puede ser, pero no lo vi solo. Hubo una persona que me ayudó y mucho. ¿Tu madre? No. No, el profesor Mancilla. Sí. Mirá, cuando me sacó para hacerlo del trámite era mentira. Fue una excusa. Él quería hablarme de vos, papá. Bueno, dale, termina con lo que me vas a decir. Bueno, así como están las cosas, me parece que no podemos seguir, ¿no? Sí, está bien. Pensamos igual. ¿Qué querés decir? Que si querés que la cortemos, la cortamos. Está todo bien. ¿Cómo te fue? No le dije que así no podíamos seguir. ¿Y? ¿Y cortamos? ¿Y ella qué dijo? No sé, no le importó. Bueno, tú te lo buscaste, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Qué no hiciste? Es un tarado. Listo, la cámara ya está. Ahora lo único que falta es que vos arregles otra entrega con Joaquín. Bueno, listo. Feli, vos venís conmigo. Te apoyo. No, mía, estas cosas me dan miedo y el miedo engorda. ¿Vos qué querés que yo engorde? ¿Qué querés que yo engorde? No creo otra excusa. No creo otra excusa. Hola, chicas, ¿qué hacen? Eh, ensayando. Una coreografía. Ay, qué copado, ¿puedo? No, porque es de a tres. Un, dos, tres. Hola, mi vida. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Seguro que le estás comentando a la chica que nos pusimos de novio. No, lo tenía bien guardadito. Ay, niates, felicito a ser una pareja re copada. Nunca me imaginé que ibas a terminar con Guido al final, ¿eh? No, bueno, pero terminamos juntos. Escuchame, mi vida, no me extrañes, yo me voy a hacer un poco de gimnasia. Sorry, voy a chivar un poco, pero nos vemos, ¿eh? Chao, mi amor. ¿A mí? Se va a chivar. Sí, sí, ya sé, ya sé. Le falta un poquito de clase, ya sé. ¿Un poquito? Por favor. Bueno, Guido es mi novio, pero yo lo voy a cambiar, chicas, no se preocupen. Va a ser mi proyecto más difícil. Un proyecto imposible, querrás decir. Pero basta, no quiero hablar más de Guido. Puede ser, nosotras tenemos otra cosa mucho más importante, ¿sí? Vamos, vamos. Y no, vos contame, dale, ¿qué dijo tu viejo? Nada. ¿Cómo que nada? Algo tiene que haber dicho de la carta. Sí, le gustó mucho, nada más. ¿Te dijiste que le saque la denuncia a Santiago? ¿Cómo tú te decías que tú pides eso? ¿Cómo le decías eso? ¿Qué te piensas que mi viejo es nabo? Le digo eso y se da cuenta que lo de la carta es puro chamuso. Bueno, pero si es tan vivo como vos pensás, me vas a hacer que no pescó el indirecto. No. ¿Cómo están? ¿A quién lo saben con quién me puse de novio? Con Hilda. Adela. Ay, qué mal gusto tiene. No, esta chica rubiesita, ¿cómo se llama? Ah, Mia Colucci. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Sí, me parece que tomaste vos. No, no tomé. ¿Saben cuál fue lo mejor? Se me declaró ella. Vino a buscar. ¿Viste que yo te decía que hay que darle tiempo y darle tiempo? Le di tiempo y me vino a buscar. Dime, sí. Escuchen una cosa, ¿voy a empezar a dar clase de cómo se levantan las mejores mujeres de acá del colegio? Vos, mirá. Yo le diría que se apura a notarse porque, viste, las vacantes limitadas son. Déjame una, por favor. Los espero. Bueno, con vosotros. Acérquense. Terminado con la pelota, vamos. Espero que hayan venido con las pilas cargadas. Yo voy a tomar las pruebas de resistencia. Así que... Sí, sí, sí. Así que empezamos a alongar despacito. Ahí quiero que cada uno me dé lo mejor de sí. A derecha. Al centro. Tierra. Sonia, acaba de llegar, lo tengo esperando afuera. ¿Quién? ¿Cómo? ¿A quién aquí? ¿Qué es tu ex? Lo hago pasar, está tan denso como siempre. Ay, en serio. Mira, toma este relojito. Cuando él entre, tú cuentas 20 minutos y vienes y vuelves a entrar y me dices que tengo ensayo, ¿ok? Pero no te va a alcanzar tan poco tiempo para sacar la información. Ay, no me tires mala onda. Mira, si yo en 20 minutos no logro sacarme ese pesado de encima, me mato. Dale, décile que entre. Le digo, le digo. Ah, pase, Quique nomás, ¿eh? Adelante. ¿Hola? Ay, Quique, Quique, mi amor. Ay, tanto tiempo sin vernos. Sonia. Son los ojos. Estás bárbara, esplendorosa. Las fotos no te hacen justicia. Es un monumento a la mujer. Ay, gracias. Bueno, tú también estás muy bien por lo que veo. Seguí la carrera a diario, revistas, televisiones. Sos la vedette del siglo. Ay, bueno, no exagere, no exagere que tú lo estás diciendo por los buenos tiempos viejos allá que vivimos. Siglo, el milenio. jamás me voy a perdonar haberte dejado escapar. Ay, bueno, pero no hablemos de cosas tristes. Mira, ven, Quiquito, siéntate, por favor, porque mira, yo te cité porque tú te acuerdas la banda esa de rock, esa banda que tú representabas. Vamos a acordar de Power. ¿Qué querés? Power, Power, sí. Bueno, mira, mira, la chica esta, esta que hacía el vestuario, que componía algunos temitas. Marina. Sí, Marina. ¿Justo de ella querés que te hable? No, la disciplina no, no la controla. Además, es demasiado blando para calificar. A mi gusto, no, bueno, no sé qué. Ah, además se dispersan las clases porque para dar la clase habla de cosas efímeras, de los chicos, en fin. Para mí es un desastre. Está bien, Velasquez, muchas gracias por su colaboración. No, por favor, yo me debo el colegio, doctor, y en realidad, además de ser uno de los profesores más antiguos, si usted necesita colaboración para sacar un elemento que no le sirva a la institución, cuente conmigo. Muy amable, nuevamente. No, por favor. Bueno, me retiro, cualquier cosita que necesite estoy a su entera disposición. ¿Cómo no? Un gusto. Igualmente. Hasta luego. ¿Todo bien, Carlos? Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Y, Raúl, cómo marcha todo? Bien, ya hablé con todos los profesores, y, por lo que veo, tiene unos cuantos enemigos acá dentro de Mancilla. Bueno, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Sin embargo, hay una persona que me habló maravillas de él. ¿Hace quién? Hilda Costa. Ah, claro. La profesora Hilda Costa es la primera en darse cuenta de que el perfil del profesor Mancilla no encaja en el lightweight school, ¿no? Yo lo considero el más inteligente, pero, bueno, la falta que cometió realmente es grave. Grave. gravísima, gravísima, aberrante, nunca ocurrió un hecho semejante en esta institución, por favor. No voy a demorar más con esto, ya mismo con él. Sí, lo acompaño, ¿eh? Pero antes voy a pedirle un favor. Dígame. Tendremos que tratar de manejar esto con cierto tacto, con cierta discreción, cautela. No lo entiendo, porque le digo que el alumnado no se entere inmediatamente de esto, porque usted sabe cómo son los jóvenes, díscolos, no sé cómo podrían tomar esto de la expulsión de Mancilla y todo lo demás, ¿no? Tratar esto con discreción, cautelosamente, de a poco, ¿eh? Entiendo. Lo acompaño. Tali, Feli, ¿sabés Susana o no? ¡Susana! ¡Mía, obvio que la sé usar! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡No se queden, vamos! ¡Abremos un poco, no puedo más! ¡No hay más! Cinco minutos de descanso pedido de Arias Parrot, ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Vos sos un deportista? ¿Qué pasa? Están fuera de estado. No, no, no. Pasa que estoy un poco arrepiado. ¿Qué es que me lo hiciste el otro día, amigo, eh? Dios mío, ¿para qué tanto cagas? Bueno, perdón, me puse nerviosa. Bueno, no importa. Chau, no. Tengo la marca del bolso. Me voy a buscar. No estás filmando en medio de un terremoto, niña, va a salir todo movido. Aparte, se está quedando así. Dame. Pero estoy nerviosa, niña, no puedo hacer todo. Yo, yo lo hago. ¿Qué te pasa, nina? No, lo que pasa es que me da cosa pasar dentro de mí, lo que pasa es que ¿por qué no vas vos y yo me quedo acá y me lo traes? Ojo, pero tiene cuidado que se me da peligrosas, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Bueno, yo así para acá, ¿eh? Bueno. Lamentablemente, debo informarle que va a ser removido su cargo. Todo juega en su contra. Bueno, yo me imaginé que la opinión de mis colegas no me iba a favorecer. Ninguno me acepta, ¿no? No, todos no. La profesora Costa lo considera el mejor docente del colegio. Tengo que ver el último informe de la profesora de coreografía, pero ante la denuncia el intendente es irrelevante. Sí, o sea que las reuniones con los profesores son una formalidad, está todo cocinado. Usted sabe lo que pesa a Bustamante. No le voy a informar yo. No, ya sé lo que pesa, no me diga nada. Bueno, bueno, por algo será, qué sé yo. Créame que lo aprecio y lo respeto, más aún después del informe de la señorita Costa, que la conozco hace mucho tiempo. Si me permite, lo voy a recomendar a otro colegio que conozco. ¿Otro colegio como este? No, nada que ver. Un colegio más estilo, moderno, innovador, se va a sentir más a gusto y lo dirige a parte de un psicólogo con los padres que participan y no va a sentir el peso de los poderosos de acá. Va a ver qué gana con el cambio. Gracias. No, no parece alegrarse. No, en un colegio así yo estaría más cómodo, pero no sería tan útil. No, no lo entiendo. Yo soy útil en este colegio. En este colegio los chicos necesitan contención, me escuchan a mí. Profesor, las cartas están echadas. Acepte mi propuesta. Bueno, gracias. No es con usted, me voy a pensar. Gracias. vamos, vamos, chicos, más pilas, parecen nenas. Y nenas feas, les aviso, ¿eh? Vamos. chicas, con esta prueba Joaquín está out. Y todo, gracias a quién, a mí, a mí. Bueno, ustedes también. Sí, Joaquín, fuiste, fuiste. Chicas, miren, miren, miren. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, Arias? Joaquín, ¿qué pasó? Joaquín, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Joaquín, reaccioná. Joaquín. Guido, Guido, ¿qué pasó? No mire, mi amor, me parece que Joaquín está muerto. ¿Qué es esto? ¿Me cortaron mi único contacto con mi tutor? Nico, qué tarado que sos, ¿eh? A vos te estaba buscando. ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Dejáte de joder con mi, hermano, yo la defiendo y no te voy a permitir ni que la saludes mal. Después lo vas a ir, monico, sí, permiso. Me puse un edificio aquí. ¿Nunca te comiste un ladrillo? No, 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 no,